También las mujeres están en su derecho a elegir si quieren vivir absolutamente volcadas en su trabajo o si quieren compaginar trabajo y familia, lo cual no es ningún desdoro ni ninguna deshonra, porque ahora parece que una mujer que quiera dedicar parte de su energía y de su trabajo, porque también es un trabajo y además que hay que reconocerlo, a cuidar de su familia, pues es una mujer de segunda categoría, no, lo que hay que hacer es propiciar lo que he dicho al principio, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que hoy en día en España creo que está garantizada. Y una última cosa, todas estas del 8M que son muy violentas y que montan un circo y un folclore y tal, a mí me llama mucho la atención que en ningún momento pongan la mirada en la situación de los países en los que verdaderamente las mujeres viven oprimidas, como son los países árabes o muchos países musulmanes de África o incluso en Asia, etc. ¿Por qué no denuncian lo que ocurre ahí? ¿Por qué solamente hablan de un país como es España, avanzado, en el cual las mujeres, si queremos, podemos desarrollarnos plenamente, profesionalmente?